Mariana Seguane este domingo comenzó la grabación del video de su tema titulado La Reina de la Cumbia Con un vestuario muy sensual, así es como podremos disfrutar a la Niña Buena Por otro lado la cantante nos compartió como fue el cambio de esta feta de Niña Buena Ahora ser la Reina de la Cumbia Ya es merecidísimo señores, este año, el 5 de mayo, no me acuerdo si el 3 o el 5 Pero ya son 20 años de que salió La Niña Buena Entonces creo que es un gran momento como para que la estafeta de La Niña Buena pase a la Reina de la Cumbia Porque llevo 20 años no moviéndome del género, haciendo colaboraciones con casi todos Pero cumbieros, con todos los cumbieros de habla hispana Y pues me siento muy feliz Porque este tema es un tema muy alegre, es un tema que, bueno, sí me pone aquí en el trono de la Reina de la Cumbia Pero lo que quiero con este tema es que es lo que hace mi música Es llevarles alegría Y es lo que he hecho desde el principio de mi carrera Son canciones para bailar, para disfrutar Para que te olvides de los momentos malos y nos enfoquemos en las cosas bonitas Como...